Como sabemos, los impuestos son aportes que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de recursos suficientes para financiar necesidades públicas. Un tipo de impuesto que grava los ingresos que perciben las personas, empresas y otras entidades legales es el llamado impuesto a la renta. A su vez, algunos tipos de impuesto a la renta son Por su parte, los contribuyentes se clasifican tributariamente en la primera y segunda categoría de acuerdo al tipo de ingresos que obtienen. Los primeros reciben rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Los segundos perciben rentas del trabajo, como es el caso de los trabajadores dependientes e independientes. Todos los contribuyentes, ya sean de la primera o segunda categoría de la ley sobre impuesto a la renta, tienen obligaciones que por el hecho de desarrollar una actividad económica, afecta al pago de impuestos. Ejemplo de estas obligaciones son Respecto de los trabajadores dependientes, a diferencia de los trabajadores independientes, ejercen su actividad bajo un vínculo de dependencia, es decir, un contrato de trabajo. Además, están afectos al impuesto único de segunda categoría, mientras que los ingresos de los trabajadores independientes están afectos al impuesto global complementario y a partir del año 2018 están obligados a cotizar. Los principales beneficios tributarios de los trabajadores dependientes son, entre otros, el crédito por gastos en educación, la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria y el ahorro previsional voluntario. Finalmente, aquellas personas que se encuentren obligadas a efectuar la declaración anual de impuestos a la renta, formulario número 22, o reliquidar su impuesto mensual con el fin de hacer uso de los beneficios tributarios mencionados, encontrará una propuesta de declaración confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta propuesta, disponible en SII.cl, podrá ser revisada para aceptarla o modificarla, dependiendo de los montos informados y si estos son considerados como correctos por el contribuyente. Para más información, ingresa a SII.cl Servicio de Impuestos Internos